Cuéntanos, ¿quién tú crees que va a ganar Miss Universo este año? Eso es este lunes, ¿verdad? Sí. No tengo idea, pero yo siempre a la puertorriqueña, güey. Qué chévere. Y finalmente, cuéntanos acerca, una anécdota de tu primera experiencia en cámara, en una película. ¿Te asustó? ¿Te gustó? Me gustó, me gustó mucho. Yo creo, mi primera película fue dirigida por Jacobo Morales en Puerto Rico. Y él ha sido nominado para el Oscar. Eso para mí fue un honor poder trabajar con él y estuve con Chayanne también. Una película muy linda y me gustó mucho.